¡Oh, oh! Si están padres las cosas Luego les pasamos la página, ya saben Oigan, miren, les quería ¿Por qué no se ve? Presentar a nuestro calentador Para estos días que todavía no prendemos la calefacción Es decir, el piso Este es nuestro calentador Ahorita está en una mesa porque Diana tenía frío Sí, ya, cállense Porque Diana tenía frío Entonces Diana está ahorita ahí como vago Véanla Y hace un rato doró un elote Ahí en la parrillita Es que hace frío, pues, porque estoy yo trabajando al mismo tiempo Entonces luego tenía que darle vuelta La verdad es que está rico Pero cuando te lo pones muy cerca durante mucho tiempo Sientes como que te dora todo Y creo que me estoy enfermando de gripa Qué asco, alejate, Satanás Ay, tengo algo en mi ojo ¡Ayúdenme! Ya No sé, estos días de invierno Se agotan muy rápido Con eso de que oscurece como a las 5 o 6 O sea, ahorita ya es de noche Ya es de noche, ¿y qué? No son de las 6 Ay, son cuarto para las 6 Entonces, este Andábamos muy en la trabajación Ahí está Diana Y como que se asustó cuando le acerqué la cama Pero es que se la puse en la espalda Estamos haciendo ahorita la lista Una investigación Porque otra vez ya, este Ya no hay nada de despensa Chéquale cuántas semanas nos tardamos, muchachos Y entonces dice Gisela ¿Qué se te antoja? Dime ya en base a eso hacemos el deseo Y estoy checando el hashtag Foodporn en Instagram Para ver, mira Aquí alguien hizo como huevitos con cúrcuma Huevito estrella Déjanos un comentario Donde ustedes agarran inspiración Para saber qué quieren comer Diana siempre va a Instagram Porque es que siempre que ve Instagram Seguro a ustedes les pasa Aunque ya hayan comido y dicen Ay, quiero esa hamburguesa Mira, qué rico pastel Entonces dije ¿De dónde agarro mi fuente de inspiración comidística? Pues boom, de Instagram Yo a veces voy a Instagram O Mockbans O videos de YouTube O programas O de la vida O de mi imaginación Este, ahorita nos van a acompañar al súper Mira, tenemos justo todo esto Podemos solo comprar pan y aguacate Ok ¿No? Sí Me dijiste que ibas a hacer pico de gallo Sí, por eso hay que ir por Totopas Porque es un snack muy saludable Y digamos barato O sea, porque no es como el guacamole Que el aguacate es caro En el pico de gallo Tu cebollita, chilito Y tomate Y como todo es verdura Y todo es digital Pues es muy saludable Sí Y cilantro Hoy a mí me tocó trabajar aquí Y ahorita estaba leyendo las noticias En Twitter No, en serio Y estaba leyendo a Estaba leyendo a Momo ¿Dónde estás, Momo? Ahora que me va La voy a quemar ¿Dónde estás, Momo? Aquí Que miren, dice Que se ha hidratado con pura coca No sabe ni cómo Sigue viva la pobre Y miren, hay un perrito Perrito de ocho bebés Y pues nada Así la vida Tengo aquí mi calendario Con las cosas que tengo que hacer Como pueden ver es mucho Y todavía tenemos que grabar videos Mañana Hoy tenemos que grabar por lo menos ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿No? Bueno, mañana Pero mañana Mañana vamos a ir A Vamos a ir con un pedacito de kimchi Con Jenn y Kim Nos va a ir a dar el tour por Costco, Corea Entonces vamos a ver la mañana Que es un poco lejos de aquí Pero lo vale Y después de eso Vamos a venir Vamos a trabajar Y luego en la noche Vamos a ver a nuestra amiga Jenny Jenny ya saben La de J.R.J Que tiene un canal de YouTube Que nos dijo que quería vernos para Para cenar Pues mañana la vamos a ver Para ir a cenar con ella Porque tiene unas noticias padres Y Y Les voy a adelantar de una vez Que va a haber en la semana Double Trouble en Corea Espérate Aquí está lindo que Yacarta tiene KFC tiene un mozzarella chicken ¿What? Hay que ir Ah Y El viernes vamos a ir a un A un show Como una ¿Cómo se llama? Como una expo de comida Expo comida Expo comida Querido foodie Es que se centran mucho en la comida ustedes Pues sí Como buenos seres humanos que somos Un amigo Un amigo nos invitó El opar favorito Que les pusimos en Instagram el otro día Él nos invitó Y nos dio tickets gratis Pero no va a ir con nosotros Porque él está ocupado Entonces vamos a ir el viernes A ver qué encontramos Sé que va a haber un mexicano ahí Que es amigo de nuestro amigo Entonces a ver si lo encontramos por ahí Y el sábado El sábado Tal vez grabemos algo Hermana No encuentro nada de ideas increíbles Pero ya me está dando hambre Ya vamos Viernes así ¿Ya quieres comer? No Tan solo no prepara Y luego Diez minutos después ¡Ay! Me estoy desmayando del hambre Oye es que así funciona en mi estómago No es mi culpa Es una historia real Yo antes no era así honestamente Disculpen que hoy seguimos sin el maquillaje Y así intenso Ni base ni nada Solo los ojos Pero Hoy era día de trabajar en cosas Y todo requería la computadora Así es que no requería maquillaje Ya vámonos Dios mío Hace mucho frío Creo que ahora con eso vamos a ver Los vlogs Ya saben ustedes que cuando hace mucho frío Es Hace mucho frío Oye pero aquí abajo Como así A altura normal Ya se ve como de noche Pero si ves al cielo Todo está medio clarito Y ahí está moradito ¿Ven? Oye se ve súper morado en la cámara Se ve más morado que en la vida real Pero sí está moradito ¡Qué interesante! Oigan voten ustedes Si quieren ver a Double Trouble En la televisión ¿Y qué les gustaría más Que hiciéramos? Que cocináramos O que fuéramos a restaurantes A probar comida cool Voten por la dos ¡Ay huele rico aquí! Ya decidimos Qué vamos a comer Cambiamos el menú Sí Vamos a comer tacos de suadero Solo que no van a ser de suadero Una copia barata De los tacos de suadero Oigan pero No van a tener tortillas Y la carne es diferente Y va a tener un poco más de zanahoria Es un taco con carne y salsa Se callan Aparte yo me salí toda relajada Qué rico en la comida de ahí Y miren O sea la ridícula de yo Sigue en verano Y todavía traigo chorro O sea no es chorro Pero es de esos pantaloncitos cortos Yo ya calcetita larga Ya voy a partir todas las calcetas de la niega Les dije bye Porque no puedo creerlo O sea literal estoy de mal Hace mucho mucho frío Pero fíjense que me acuerdo Justo el año pasado Que una amiga vino a visitarnos En noviembre Y justo vino Las japonesas se acuerdan de May Y estaba aquí el primero de noviembre Y estábamos a menos nueve Me acuerdo que la pobrecita se moría Claro porque Japón aparte Es mucho menos extremo que Corea Sí Entonces la otra se moría del frío Le tuvimos que prestar chamarras Porque según ella traía su ropa calientita De Tokio Y para nada le hizo Era como de broma Entonces ahorita vamos a comprar Acompáñenos amiguitos Aquí tenemos nuestra lista Vamos a agarrar papas Enterradas Enterradas Los voy a poner aquí Vean las papas Cinco suficientes Miren aquí ¿Cómo le dicen esto en su país a ustedes? En México le llamamos perejil chino Pero aquí no creo que sigan Aguacate No querías aguacate Ya no quieres ir hasta allá No lo quisiera Azúcar Ah mira podemos llevar Ah no pero mañana vamos a ir a Costco ¿No te gusta el calcuxú? No guácala Yo tengo ganas de Topoki desde el otro día Este es como All ¿Vamos a ir hasta allá? ¿A qué esquina? Sí pues es que no querías ir por el pan El Topoki es al lado y este cuesta 3,850 Ah pero tú lo vas a hacer ¿Sí? ¿Sí? ¿O qué bien? Sí ¿Sí? Órale Ah ¿Llevamos café de una vez no? Sí ¿Cincuenta paquetes por cinco mil? Oh Esto es por trece mil ¿Cien paquetes? No si son con cincuenta paquetes por cinco mil Por diez Por cien serían diez mil Diez es más caro Dicen No están contando bien Ciento setenta Por veintidós mil Ah no Este es lo mejor también en Costco Lo tiene mejor ¿No creo? Ah pues bueno Ahora vamos a poner todo Agarra el azúcar ¿No? ¿No quieres donkats? ¿No quieres donkats? Sí pero siempre está ¿Hay donkats de chicken nugget? Ay ya hace frío aquí Oye pero eso te espera mejor Either en Costco o en Neymar También ¿Qué tanto esperas a ver de Costco? Miren ¿Quién sabe qué es esto? Vinagre yo creo gigantesco Ah bebida con sabor a galleta Oigan Estas bebidas Estas bebidas Todas estas Veanlas Nos hacen sentir que estamos en Asia ¿Ven todo esto? Wow Esto no es tan común aquí Es más común en Japón Pero miren Y solo ochocientos guones Cómprame una Este es el área Estamos en muy asiáticos Sí porque es de uva Es faltita Qué rico Mira esta Ay este es plástico Miren Pues es para llevar Les vamos a mandar Este Va a ser uno de los regalos de patrón Una botellita plastificada De soyo Y miren Cualquier cosa Ya se la guardan Es como para llevar A ver vamos a ver Qué otras bebidas padres tienen Miren Ay señora Dios santo Casi me Me enfarta La señora viene por su alcohol Miren tienen Tienen bebida de elote Y de esta raíz De Bulldog Y miren Esta marca coreana Le copio a Starbucks La vitamina Pero acá con Vitamina Correa fuerte Brincada Y cosas ¿Qué más? Ah estas bebidas de coco Ay mira Tire algo encima de mi pie Miren aquí Quién tiene Pepsi A Bobby A ver no 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 Ay Bobby bebé Mira Cómo tiene sus ojitos De rayita así ¿Alguien le gusta icon? O ahí también falta de Grandota de One Piece A ver todos en Bobby No sale alguien más Ahí 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 otro Esta tiene otro Espérate Es Coca-Cola de limón ¿Quién sabe quién sea Yunhyan? Pero ok ¿Ya viste la Coca-Cola con limón? Es la etiqueta amarilla Ay ¿Esta no? Sí Tiene un limón Oh Debe ser muy cara Qué emocionante Esta agua es nueva Es como Como este tipo de Que tienen como sales Sales minerales Para que te ayuden Cuando estás Mira cuánta amarilla Ay aquí sabes que debería haber Fanta de uva Y no hay Aquí hay fanta de uva A ver show me Ah Pero no en eso Esta dice Jelly soda Deberíamos probarla Jelly soda Eww Guadita Bueno esta es de uva Si quieres yo la vamos a probarla Diana quería algo de uva Y yo se lo di También hay muchos jugos Que aquí les encantan El de tomate Miren este soyú Fosforescente A ver Atún Mayoresa Papas Avocados Panas Sucre Café Totó Ya está El otro día me comí mi helado de bobo Más sin su permiso muchachos Discúlpenme Y sagra Bueno ahí está la sección de galletas Por si no la habían visto antes Y aquí El engañoso Pan Bueno dice que rico relleno de chocolate Y luego boom Frijol dulce Que no sabe feo pero No sé yo no soy fan del frijol dulce la verdad Mira como que ahora todos están muy Caricaturescos No sé de que caricatura sea ese Porque no vemos anime Y aquí tienen galletas marías No como los que anunciaban Gélica María de Gamesa Sino aquí Son de Ciro Pero igual son casi las auténticas mariegas Así de grito No son las estudiantes Que te está cerrando la carne Pues claro Ya quien compra carne Ah entonces vámonos al súper Y hay que comprarla Miren está casi desierta la calle Ese señor de la carne Que le pasa Compramos este en el súper Que era como muy chino Y Es como Les iba a enseñar pero se iba a ver feo Es como una gelatina Como una gelatina aguada En una lata Como cuando ya dejas la gelatina Fuera mucho tiempo Y ya se hace otra Ajá Porque no es como forma de refresco Es como una gelatina con gas Tiene sentido Ahora que leo que dice Jelly soda Pero yo pensé que era como sabor gelatina No que era una gelatina Aquí adentro Es un poco raro la verdad No creo que esto te quite el sabor Con razón la muchacha está sacando la lengua En forma de burla Si se tiene que masticar la bebida Si nos vemos como si estuviéramos en el infierno Es porque el calentador que les enseñé hace rato Es porque lo estamos No, no es cierto Antes de comer Quisiéramos aprovechar Para darle las gracias A todas las personas Que nos han ayudado En Patrón Que Patrón ya les habíamos explicado un poquito ¿Quieres explicarles un poquito más? Que es como una plataforma Como un crowdfunding Donde por ejemplo Ustedes pueden apoyar A sus creadores Y o artistas favoritos En este caso Pues nosotros somos creadoras Con cosas Bueno con dinero Pero no pueden apoyar Desde un dólar Hasta cincuenta dólares Lo que sea su posibilidad Para que nosotros podamos ir ahorrando Echando todo eso en un cochinito Y después Más adelante Comprar una muy buena cámara Para crear contenidos De calidad para ustedes Claro Y no solo nos apoyan Sino que Dependiendo de cuánto nos apoyen Nosotros vamos a poner Unas recompensas ahí Que es como unos premios ¿No? Entonces Ahorita estamos trabajando En cambiar un poco patrón Para ofrecer como Más cosas Y que haya como más variedad Pero antes De que ya les pasemos Otra vez Toda la página completa Ya O sea Terminada Quisiéramos agradecerles A todas las personas Que ya fueron Y nos han estado apoyando Ya sea mes a mes O solamente una vez No importa Si es poquito O mucho Queremos agradecerles Así es que Vamos a empezar Muchas gracias a nuestros amigos De B-Business Si Lalo Ian Jan Gracias por apoyarnos siempre Estrella Hernández Ginny Kim Obviamente Que además conocimos El otro día En la reunión Con pedacitos de kimchi Álvaro Álvaro nos ha echado Muchísimo la mano Y le hemos mandado ya Dos cajitas Con cositas de Corea Así es que Álvaro Muchísimas gracias Mucho amor para ti Sí, muy rifado Esperamos que te hayan gustado Todos los regalitos Y cosas Jocosas que te mandamos Rildo Nogales Hugo Ike García Que a él también le mandamos Una cajita de cositas Uy, esperamos que también Te haya gustado mucho Dalia Rodríguez Black Bear Y por último A Mercy Merci A Mercy A todos ustedes Muchísimas gracias Por habernos ayudado Y por seguirnos ayudando En Patrón Y apoyarnos en YouTube Y en todos lados Muchísimas gracias Por ser nuestros patrones Como se les llama Y en la plataforma Pues muchas gracias 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 Mucho amor Y pues esperemos Que lo que se viene En Patrón les guste Si tienen alguna sugerencia De algo que quieran ver ahí Que no vayamos a poner En ninguna otra red social Déjenlo en los comentarios Y los vamos a tomar en cuenta Para empezar a hacer Más cosas para Patrón Recuerden que una de las cosas Más padres de Patrón Es que el contenido Es exclusivo Y pueden irle a ustedes Dando forma Como dice Gisela Dándonos sugerencias De lo que quieren ver Eso es todo Nos vamos a ir a comer Porque ya es muy tarde Y no queremos que el vlog Quede muy largo Así que yo creo que ya Nos vamos a despedir El día de hoy Muchísimas gracias Por habernos acompañado Una disculpa Que ayer Antier no hubo vlog Porque pues no me sentía Yo muy bien Pero bueno Ya ayer estuvimos de regreso Si no olviden de darle Suscribirse Si no lo han hecho Y le pueden dar En la campanita Donde dice notificarles Para que les avise Cada que subamos un video nuevo Si pues no Nos vemos mañana Dándang Chau 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 Chau